hola miren esta super y deliciosa receta fácil rápida de hacer en menos de dos horas quédense hasta el final del vídeo y les mostraré el paso a paso vamos a la intro hoy vamos a realizar una super receta una torta quesillo también llamada torta imposible y en muchos otros países llamada torta volteada si quieren me dejan en los comentarios como le dicen a esta torta en su país los siguientes ingredientes son para realizar el quesillo vamos a utilizar una lata de leche condensada que equivalen a 397 gramos de leche condensada la misma cantidad de leche líquida entera vamos a utilizar una cucharadita de ron el ron es netamente opcional si usted no utiliza alcohol en sus recetas no lo necesita una cucharadita de vainilla que también es opcional si a usted no le gusta la vainilla no agregue la vainilla vamos a utilizar cuatro huevos los huevos deben estar a temperatura ambiente para realizar el caramelo del quesillo vamos a utilizar dos tercios de tazas de azúcar este molde mide 20 centímetros de ancho por 8 de alto para realizar la torta el ponqué vamos a utilizar 125 gramos de mantequilla que equivale a tres cucharadas aproximadamente de este tamaño a temperatura ambiente vamos a utilizar una cucharadita de vainilla si usted no le gusta la vainilla le puede agregar jugo de naranja le puede agregar leche le puede agregar la esencia de su preferencia o ralladura de limón de mandarinas de naranja lo que a usted más le guste recuerde que el chef de su cocina es usted y usted decide qué sabor utilizar vamos a utilizar 200 gramos de harina de trigo que equivale a una taza rebosada de harina y media taza raza de harina en esta ocasión voy a utilizar harina de trigo leudante si usted tiene harina de trigo todo uso la puede utilizar pero debe agregarle media cucharadita de polvo de hornear vamos a utilizar 160 gramos de azúcar que equivale a tres cuartos de taza un cuarto de leche entera y tres huevos los huevos deben estar a temperatura ambiente lo primero que vamos a realizar para esta súper deliciosa receta es el caramelo en el molde lo que vamos a agregar es el azúcar una vez que incorporemos el azúcar la llevamos a fuego llevamos a fuego el azúcar solamente únicamente el azúcar la vamos a dejar así por aproximadamente dos tres minutos de todas maneras les recuerdo que no deben dejar el azúcar sola porque se quema en minutos es muy rápido y si la azúcar se quema queda muy desagradable porque queda muy fuerte el sabor y así revolvemos una vez ya pasaron cinco minutos fíjense cómo se derritió toda el azúcar sin necesidad de echarle agua sin necesidad de nada de eso vamos a distribuir por todo el molde el caramelo una vez ya lo hayamos distribuido por todo el molde lo dejamos enfriar una vez ya tengamos el caramelo listo ya está frío lo vamos a dejar aquí vamos ahora hacer la mezcla del quesito vamos a incorporar la taza de leche condensada vamos a agregar la misma cantidad de leche entera la cuchara de ron vainilla vamos a incorporar también los huevos recuerden lo que siempre les digo los huevos los vamos a agregar uno a uno esto evita que agregamos cáscara algo a la mezcla y que si algún huevo no sale mal evitemos dañar toda la mezcla que estemos realizando este paso es sumamente importante que siempre lo recuerden y jugamos recuerden siempre tapar la licuadora para no hacernos un desastre en la cocina una vez licuemos la mezcla del quesillo lo dejamos aquí y vamos a hacer ahora la torta el bizcocho base para realizar la torta el bizcocho básico lo primero que vamos a agregar son los 125 gramos de mantequilla que equivalen a tres cucharadas el azúcar 160 gramos de azúcar vamos a batir la mantequilla con el azúcar aproximadamente unos 3-4 minutos recuerden que la mantequilla está a temperatura ambiente debemos incorporar los huevos uno a uno una vez ya tengamos los tres huevos incorporados y estén totalmente mezclados vamos a incorporar la vainilla vamos a apagar la batidora vamos a agregar la harina sin batir con la batidora encendida una vez ya tengamos mezclado ahí vamos a encender la batidora porque así encendemos la batidora agregando la harina hacemos el desastre aquí en la cocina este justo momento es cuando voy a agregar el cuarto de leche entera una vez apaguemos la batidora vamos a limpiar los bordes con la miserable revolvemos les voy a informar mientras estoy haciendo la mezcla del quesillo y el ponque, el bizcocho, la torta como ustedes le quieran llamar torta básica puse a calentar una olla para que cuando vaya a incorporar la torta quesillo ya esto esté caliente es muy importante recargar esto que esto ya tiene que estar caliente cuando introduzcamos la torta en el molde con el caramelo que hicimos anteriormente vamos a incorporar la mezcla del bizcocho una vez ya tengamos la mezcla del bizcocho lo que vamos a hacer es que vamos a incorporar ahora la mezcla del quesillo lo vamos a hacer con la ayuda de la paleta la miserable para que lo hacemos así para evitar que sea tan brusco introducir la mezcla del quesillo al la mezcla de la torta entonces la ayudamos con la paleta para que no sea directa debemos de tapar la quesillera si usted no tiene una quesillera pero tiene una olla la puede utilizar la olla en vez de ponerle la tapa va a colocarle papel de aluminio igualmente sale súper delicioso y súper fácil esta torta que si yo la voy a realizar en la cocina porque muchos de mis suscriptores me manifiestan no tener horno entonces lo voy a llevar a baño de maría pero en la cocina una vez ya lo metamos tenemos que taparlo y lo dejamos aproximadamente por 45 minutos una hora ya pasó 60 minutos una hora esta tapa está llena de agua deben quitarla con sumamente cuidado con un cuchillo o un palillo los que ustedes tengan van a verificar que debe salir totalmente limpio si sale totalmente limpio es que ya está apagamos el fuego lo retiramos ya pasaron 20 minutos después que retiré la torta de quesillo del baño de maría lo pongo por aquí para ahora rezamos para que cuando volteemos salga todo perfecto para que ustedes vean que no hay ni truco ni nada tal cual si siguen al paso a paso tal cual les saldrá este delicioso postre